Música 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 Acomando a soñar 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 Me pone la cabeza mala Me pone la cabeza mala Que rico que bien Como tú quieres ser Me pone la cabeza mala Anda conmigo mamita Pa' que no puedas ver Me pone la cabeza mala Mamita está Tú sabes que tú tienes Lo que yo quiero Me pone la cabeza mala Vámonos pa'l cielo Y tú verás Me pone la cabeza mala Acomando a soñar Acomando a soñar Me pone la cabeza mala